guau me encanta este efecto me encanta se ve hermoso ahora voy a con la otra opción ahí está estático vemos aquí mi gente con la review de este espectacular teclado ratio la verdad es que estoy muy contento una muy buena adquisición como ustedes vieron ya realizamos el unboxing y ahora vamos a hacer la review fíjense aquí donde tenemos esto me encanta tienen una especie de magnetismo en el cual se pega y a la hora de nosotros jugar o escribir es muy cómodo la verdad es que me encanta el teclado se siente muy bien a la hora de nosotros jugar te da una sensación de juego increíble la verdad es que le ganó por muchos puntos le ganó al logite g9 10 también es un muy buen teclado pero éste lo superó ahí en la descripción del vídeo te voy a decir te voy a dejar un vídeo que realizamos al logite g9 10 aquí en el frente de mi computador tengo la interfaz donde voy a mostrarle también la característica de este teclado de una vez vengo a mostrarte lo físico esto viene incluido y lo más destacable que es que podemos de este lado en esta parte de aquí podemos colocar una entrada de audio unos audífonos y conectar cualquier dispositivo usb así es es lo más destacable que tiene ahora voy a pasar a la configuración del computador para ver para interactuar un poco con el software así es yo voy a apagar la luz para que el efecto de colores se vea mucho mejor voy a apagar esta luz ahí está y voy a apagar la otra luz perfecto fíjense lo precioso que es ahora vamos al tal pc nos encontramos aquí en el pc con la configuración de el teclado tenemos varios módulos philip chroma macro yo voy a concentrarme en esta parte en lo más destacable y lo que yo más o menos he trabajado con el teclado lo seleccionamos y aquí está en modo estándar yo siempre lo tengo en este modo hypership así es otra opción que quiero mostrarte y es lo más destacable y me encanta y es que podemos activar y desactivar la tecla windows que es esta tecla que está acá en cualquier modo de juego podemos ponerlo de dos formas podemos ponerlo que esté siempre encendido que esta tecla no funcione como todos los gamers sabemos los gamers de pc que a veces tú estás jugando y por error top te topas o le impresionas esta tecla por error y te sale del juego la verdad que esto es muy desagradable yo odio esto sin embargo en este teclado ya nosotros podemos deshabilitarlo completamente o ponerlo que solamente se active a detectar que tú estás jugando así yo lo tengo entonces ahora voy a pasar a la parte de la iluminación y la parte que a mí más me gusta aquí dice que tenemos varias formas tenemos que el brillo podemos aumentarlo aquí lo podemos poner normal y podemos ponerlo al 100% en el teclado a ver si el efecto cae en el teclado fíjense como en el teclado disminuye un poco yo por lo regular lo tengo así en 80 aquí también podemos poner darle alguna opción de apagado apagar iluminación cuando la pantalla se apague o sin actividad durante un minuto es decir que el teclado se puede apagar si nosotros no tenemos ninguna actividad durante un minuto yo tengo estos dos deshabilitados porque la verdad es que me encanta que el teclado siempre esté iluminando así que voy a la siguiente opción como dije ya tenemos dos opciones en el cual nosotros podemos configurar dos efectos podemos hacer una configuración en uno y en otro así cuando tú quieres jugar o te cansas de una configuración tú automáticamente selecciona la otra en este caso voy a seleccionar la opción 2 y voy a dar aquí a croma estudio fíjate aquí en croma estudio como no aparece el teclado y los colores previamente que se van presentando aquí en la pantalla se ven en el teclado la verdad es que es preciosísimo me encanta los colores brillan más se ven mejores y brillan mucho más que los colores de el teclado logite g9 10 entonces lo siguiente que voy a hacer es mostrarte mostrarte tenemos varias opciones tenemos aquí estático estático onda onda luz estelar así es en este caso yo lo que voy a hacer es que voy a ponerlo de varias formas aquí lo voy a poner de forma respirando fíjate como el teclado va asumiendo las opciones que yo le doy fíjate cómo se apaga ahí está está respirando tiene varias opciones te la voy a poner todas ahora voy a poner el retroactivo mira cómo sería retroactivo esperar que cargue ahí está retroactivo solamente se activan las teclas que tú configura o la que tú personaliza es decir la tecla que tú más presiona aquí en retroactivo te salen ahora voy a tener vamos a la otra opción que es ondulación ondulado damos a guardar vamos a ver cómo reacciona el teclado bueno ahí no hizo nada vamos a seleccionar otra opción ahora luz estelar vamos a poner luz estelar fíjense cómo va la luz estelar la verdad es que es hermoso fíjense cómo las teclas se van iluminando una a una muy bien wow me encanta este efecto me encanta se ve hermoso ahora voy a con la otra opción ahí está estático los estelar estático onda ahora voy a poner el modo onda fíjate cómo sería el modo onda y es el más usado por los gamers así es también se ve hermoso se ve precioso muy bien entonces ahora voy a poner estático selecciono estático que es el que a mí más me gusta ahí a mí me gusta que se quede así y seleccionar las teclas que las teclas que la que yo más presión y la que más uso la seleccionó o la marco de color rojo si tú quieres quitarle un color específico específico solamente vienes aquí selecciona la tecla selecciona la tecla de actualizar y de haber a ver a ver o bien en selecciona la tecla le da al color que está en estático selecciona la tecla ahí está selecciona la tecla pones el color y la tecla automáticamente vuelve a su color original puedes configurar el color que a ti te dé la gana y el efecto que a ti te dé la gana esto es lo más destacable también puedes crear perfiles perfiles puedes crear perfiles cargar perfiles de juego en el cual tú puedes a el teclado viene con una configuración predeterminada por muchos juegos que hay en el mercado mientras tanto yo solamente te voy a mostrar la parte estándar la parte que yo más uso ya esto hay que indagar un poco más y investigar sobre los perfiles de juego y cargarlo ahora voy a pasar a un game plan para darte y hablarte de toda mi experiencia con este teclado sigo con la review bueno mi gente a correr fanático a correr fanático señores estamos dándole una probadita al teclado para que ustedes bien en este gameplay lo bien que funciona fíjense donde lo estamos grabando vamos a soltarnos perfecto vamos a la luz corre 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 y ya está bueno ya pasamos esta parte de aquí la experiencia de juego a nivel personal muy bien por parte mía es que el teclado funciona perfectamente responde a los momentos de presión a los momentos en el cuarto tienes que usar en el cuarto tienes que usar muy bien tengo que recuperarme salgo de aquí en los momentos que tú tienes que requieres de que tu teclado te responda por eso ha ganado tantos premios de competición porque no te va a fallar la tecla no se van a quedar presionada no se van a quedar atorada el sonido fíjense el sonido que tiene es un sonido característico no sé si esto lo provoca la misma la misma tecnología para que no haya ninguna mala experiencia a la hora de nosotros y jugar el sitio correcto creo que es parte de la tecnología que es razor integró en este espectacular teclado he jugado he probado varios juegos tantos juegos de de tiro shooter he probado juegos como este he probado diferentes tipos de juego en primera persona también en tercera persona y va muy bien ahora dice que salga ya sale bien oh my god el señor increíble bien seguimos entonces aquí mostrándole perdonen ahí que estuve un pequeño percance fíjense los colores voy a apagar la luz para que ustedes vean como se ve miren como se ve apagando la luz los es igual que en beacon los colores rojo no lo sé aquí no tenemos ninguna información los colores rojos yo los personalicé para que se vea mejor así es si claro en la descripción del video le voy a dejar más información de este juego ya que la verdad es que es muy bueno lo he estado jugando un par de veces y me ha gustado se parece muchísimo a alan wayne mantener así es donde tengo que ir me parece que tengo que ir por acá wow señores la verdad es que va de lujo miren 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 responde no vamos a tener ningún problema de que se nos va a atorar el precio pasa sobrepasa los 100 dólares estadounidense pobre diablo sobrepasa los 100 dólares estadounidense muy bien cualquier pregunta cualquier cosa que necesites saber en particular sobre este excelente teclado escríbeme en la caja de comentarios y en cuanto pueda te respondo hasta ahora va de lujo lo recomiendo supera al logite g9 10 claro que lo supera lo supera con mucho así es este tecnomingeti gracias por ver el video no vuelvo voy a hacer más intenso recomiendo este teclado para gamer al 100% así que si estás pensando entre el logite g9 10 o otro teclado gamer no busques más ve por esta opción porque este va a ser una opción que te va a dar todos los resultados este tecnomingeti gracias por estar ahí y te veo en el próximo video bye bye terminate el plato